qué tal cómo están espero que se encuentren bien que se hayan estado cuidando del virus ya ve que es malo yo soy ricardo domínguez y como siempre me da mucho gusto estar entre ustedes para estas charlas entre amigos charlas desde la cafetería de estilo gracia por cierto hoy es día de presumir hay dos cosas que les quiero presumir mi cafeterita de prensa francesa personal individual para una sola taza por las noches son las 10 y cuarto mejor es que me tome poquito café y no el litro que suelo tomarme durante el día para que lo repito por la noche pero me puede dar hasta tachicardia porque soy un hipertenso y mi segunda presunción otra cosa que les quiero presumir es mi reloj este reloj es uno de mis accesorios favoritos de hecho debe ser mi favorito es un haste deluxe debe tener por lo menos 50 años es de hace 50 años este reloj tiene hasta la correa de piel original es de cuerda manual pues desde luego hay que mandar al servicio ya lo he mandado al servicio muchas veces para que pues como son de cuerda se puede destensar la cuerda y ya hay que esténla siempre bien tensadita solamente no puede ser un relojero yo no sé hacerlo eso son las cosas que necesitaría presumir el día de hoy porque y ya se va a acabar el mes de septiembre y vamos a seguir en en la pandemia vamos a seguir sin trabajar normalmente vamos a seguir sin ingresos la verdad si si ya empezamos a preocuparnos todos a preocuparnos en verdad eh nos vamos a dejar vencer nos vamos a caer pero no solamente no le vemos la luz al final del túnel sino que ni siquiera vemos el túnel ya el túnel se borró de por lo menos en mi caso está todo borroso ya no veo ni el túnel pues ya ni para que le cuente a usted que si puedo ver la luz al final del túnel pues no no la veo la verdad es que si está está pesado y bueno es un poco desesperante porque no sabemos que hacer yo con todas las personas con mis platicos sé todas las que yo son ricos pues no tienen problemas porque eso es no les pasa nada pero como yo no pertenezco a ese rubro pues entonces si me preocupo sin embargo ellos también dicen aunque no no tan drásticamente como yo lo manifiesto si dicen que les ha pegado este asunto y justamente lo digo porque ya vi yo en la charla pasada había prometido hablar de de las comidas enlatadas y les voy a explicar por qué quiero hablar de las comidas enlatadas primero porque porque a mí sí me gustan pero los que no han vivido solos sin esposa sin mamá sin hermana solos saben muy bien que tarde o temprano tuvieron que aprender a cocinar o que tendrán que aprender a cocinar les guste o no yo cuando viví solo muchos años pues en algún momento sí bueno de hecho desde siempre tuve un ayudante en casa era una señora que hacía la limpieza y que cocinaba pero no ha sido lunes martes y miércoles iba tres días a la semana y los otros cuatro pues aunque me dejaba algunas cosas ya cocinadas o sea que de pronto se me acababa particularmente si tenía yo invitados pues en el primer día que llegaban se acababa todo y tenía yo que cocinar pero yo era muy malo cocinando y también sigo siendo malo yo no nací para chef la cocina no es mi fuerte sin embargo tampoco me gusta comer lo que sea entonces tuve que aprender a cocinar más o menos bien pero me habitué mucho y aprendí a manejar la comida enlatada porque parece que no pero la comida enlatada es mucho mejor que la otra de hecho a la comida fresca a la comida orgánica a la comida esta que dicen que viene del campo que tiene fertilizantes yo no acabo de tener mucha confianza yo veo cuando dicen orgánico sin fertilizantes que vale lo doble entonces bueno pues que padre que padre para el que para que para el que está haciendo el negocio porque yo no le encuentro mucha diferencia entre una cosa y otra tomas un huevo normal de bachoco y un huevo orgánico de ahí desde el campo no se como sea cual es la marca te esta costando mucho más lo fríes esta necesariamente igual no les encuentro la diferencia por un lado por otro lado yo dudo mucho que un huevo traiga virus salvo que te lo comas crudo porque si lo pasas a freír en cualquiera de las miles de formas que hay de freír un huevo se acaban los virus y las bacterias malo que te los tomes crudo que te lo comas crudo porque entonces las salmonellas si se pueden meter a tu organismo si es que ese huevo trae salmonellas suponiendo que las trajeran de hecho pues en eso se fían los productores de estas comidas orgánicas y muy sanas es que tu vas a querer confiar en ellos porque vas a ser seguro de que el huevo que ellos se venden no tiene no tiene salmonellas pero eso es fe lo que recuerda es que eso es fe es creer en ellos porque uno quiere creer en ellos porque hay esta necesidad de creer pero eso es todo luego hablamos de la fe y en esto de la comida de gatas yo quería hablarles de la costeña de hecho quiero hablarles de la costeña pero no no voy a hablar extensamente de ellos ahora porque van a creer que es anuncio y porque además va a aparecer un anuncio porque quieren que que quieren que les sirva de la costeña que es una empresa y una industria emblemática de México pues si lo es ¿no? pero no es mi papel ser su gocero ni soy su gocero ni soy su publicista ni me van a pagar ni 5 centavos por por hablar bien de la costeña porque no me quedan mascarados y son muy buenos la verdad sus productos son excelentes pero hablo de ellos porque son los que tienen mucho más mucho más surtido en todo sentido de hecho el director y propietario principal de la costeña fue mi compañero de escuela durante muchos años en el tepeyaje en la primaria, la secundaria, la prepa ahí estuvimos juntos si lo conozco pero es muy hábil porque la costeña no es nomás la costeña también es Clemente Jacks también es la sierra hay muchas cosas ¿eh? es todo un mono todo un gigante que ha ido crece y crece y crece y crece entonces si tiene muchísimas cosas hoy por hoy cuando yo disfruté de mi soltería esta que les cuento de cuando aprendí a cocinar pues no este no había tantos surtidos pero por hoy hay muchísimo surtido y si me gusta lo que ellos tienen porque además es muy fácil cocinar con lo que ellos tienen por ejemplo si compra unos frijoles refritos o unos frijoles enteros lo mismo de la costeña que de la sierra el problema es que abrir la lata obviamente es mejor por ejemplo los frijoles es mejor prepararlos un poco de aceite cebolla bien picada ajo bien picado y se pueden se pasan a freír por lo menos a dorar el ajo y las cebollas y enseguida se vierte el contenido de la lata de frijoles y se quedan bien o bien como yo lo hago así pero lo hago sobre primero pongo en el sartén ya caliente no pongo aceite sino que pongo un chorizo español bien desmenuzado dejo que suelte toda la aceite dejo ahí la carga del chorizo y enseguida vierto el contenido de la lata y quedan unos frijoles bastante apetecibles bastante buenos de muy buen sabor pero como eso mire hay muchísimas cosas de la costeña yo le digo porque aquí tenía este este manualito lo que pasa es que los de la costeña tienen un un pacto un trato un contrato con mi queladón es un chef muy famoso que está en el vico y nos tiene un favor a a Marisa y a mi de mandarnos un este pues todo un una receta grande para hacer frijoles con carne de puerco y mole y nos mandaron todos los ingredientes para hacer el mole los frijoles todo y juntos nos mandaron todo esto la verdad estaba buenísimo pero buenísima la receta de veras increíble y hay salsa catsup chiles en conserva que los chiles en conserva tienen tienen muchas ventajas como dicen ellos porque todo lo que sea en conserva o en encurtido tiene probióticos tiene simbióticos tienen prebióticos todo esto que todos estos ingredientes que contribuyen a tener una mejor flora intestinal y una mejor digestión y una mejor un mejor metabolismo no hay y ahí no estoy en el riesgo de que de que los chiles puedan traer hongos puedan secarse el ambiente de la casa o el ambiente de la cocina a lo mejor trae un poco de polvo entonces si no ya vienen perfectamente limpio hay vegetales en conserva para hacer un aquí una omelette con chipotle rellenos de vegetales y esto en la cocina todo esto de la cocina por eso se los muestro porque porque si vale la pena y es muy fácil cocinar porque si usted está soltero y vive sol pues y quiere y quiere agasajar amigos, amigas agasajar en un corto no en una cosa grande de fiesta y ruido y bebidas una buena cena una buena cena que es algo que todos tenemos que aprender a hacer algún día ojalá porque no estoy muy seguro de que de que estas generaciones nuevas quieran hacerlo así yo porque así crecí crecimos cuando hacíamos una cena invitábamos gente de que cuando yo cumplí 18 años que vivía con mis padres pues como ya trabajaba y tenía dinero mío le dije a mi mamá que que iba yo a comprar que iba a hacer una cena que si me puede ayudar a esta cena porque yo no sabía cocinar y que quería yo una sopa de cebolla íbamos a hacer 10 a la mesa invité a mis amigos más cercanos y éramos 10 a la mesa y le pedí que me hiciera una sopa de cebolla a la francesa y unos filetes con con salsa de gravy se lo pedí una semana antes porque el gravy hay que prepararlo como 3 días o 4 días antes entonces me hizo ese favor yo fui a comprar los ingredientes alquilé un par de meseros para atender a mis invitados mis papás salían mucho de viajes y se fueron de viaje mis hermanos igual también nunca estaban porque mis hermanas se iban a Estados Unidos y allá se pasaban largas temporadas yo estaba solo y tenía un hermano pequeño un hermano menor que yo que también hace su propia vida por otro lado la casa era para... era una casa grande la casa era para mí solo con mis amigos lo pasamos bien nos atendieron bien y teníamos un un proyecto de películas de películas de 8 milímetros o de 16 milímetros de 8 y 16 y nos pasamos películas lo pasamos muy bien pero así fue como como yo crecí y eso era una cena entonces si usted en este momento vive solo y quiere tener amigos o amigas una buena cena tiene que aprender a hacerlo obviamente no... no le sugiero que vaya porque si nunca lo ha hecho que vaya al mercado a elegir los ingredientes porque no va a saber cómo elegirlos es decir si le dicen busque usted un ramo de este un ramito de este un ramito de este otro un manojito de tal cosa lo va a hacer no verdad bueno mejor váyase a una receta mucho más sencilla que se puede elaborar con con comida enlatada y se tiene problemas porque además la misma lata siempre dice cómo cocinar cómo cocinar el contenido y queda usted muy bien nada más compre un buen postre seleccione bien el vino que vaya de acuerdo con lo que va a servir y va a quedar usted como príncipe para que pueda usted pues querer bien y hacer las cosas bien porque no lo sé o sea yo veo que ahora la gente se festeja por ejemplo festejan sus cumpleaños gente mucho más joven que yo sí me llevo mucho con gente mucho más joven que yo de hecho la gente de mi gente bueno excepto mis amigos desde siempre pero ya quedamos pocos ya no somos tantos y el y la gente muy joven la gente de 20, 30, 35 años 40 incluso pues se retan una parte de un antro como le llaman ellos sí son desplazas en un antro y ahí se dedican a beber y mejor decirme unos bocadillos feos no voy mucho a a reuniones sociales yo no yo no concurro a eventos sociales regularmente no lo hago no me interesa me interesa convivir con mis amigos o con gente con quien yo conozco y que vamos a hacer las cosas como a mi me gusta a mi no me gusta estar en un lugar ruidoso primero porque soy gente de tertulia soy gente de coloquio si quieren ir a bailar pues prefiero ir a las bodas a las que eventualmente me invitan porque ahí pues hay una pista grande y hay música en vivo y hay toda clase de música y como los los músicos que se contratan para una roda por ejemplo saben que hay varias hay varios miembros de diferentes generaciones que concurren a la boda entonces dan seleccionan música para todos bueno de repente hay de de grupos jóvenes de rock pero también hay hay cosas tropicales también hay cosas de antes también hay hay música tipo rock and roll en fin hay de todo y a mi se me gusta yo lo refiero porque entonces podemos darnos el gusto de bailar pero a lo que voy es que esta fórmula de rentar una sección de un bar de un antro entre ruido y bebida que vaya usted a saber si debe estar no la bebida que pidió y unos bocadillos mal hechos porque un antro no es exactamente un restaurante de lujo no está usted hablando del Maxime de París una cosa así ni del Tour d'Argent no de un antro entonces que le van a dar le van a dar alguna cosa que mandaron comprar en una panadería de bocadillos y se la van a cobrar a usted como si le hubiera hecho un chef en fin eso es de crear el gusto y además para que se reúnen si no pueden ni hablar si no pueden ni tener una buena conversación uno dos yo ya no fumo por cuestión de salud pero yo siempre decía que fumar es un placer y los ciegos sostenibles es un placer y es un placer que acompaña muchísimo al placer no tanto de comer como al placer de conversar entonces y como ya no se puede fumar en ningún lugar público mejor en casa haces una buena cena en tu casa una selección buena de invitados los que quepan bien a la mesa buenas bebidas buenos licores para después de comer buenos cigarrillos o buenos puros porque si estás en tu casa y en tu casa puedes fumar lo que te dé la gana hasta marihuana cosa que no recomiendo porque si les cae la autoridad igual igual les puede salir muy cara la fiesta pero así es así es como yo yo lo veo así es como yo lo hacía y así es como lo sigo haciendo cuando lo hago ya no lo hago la verdad no ya este sobre todo estos últimos tiempos estos últimos años con los cambios de política como quiera que seamos peganos este ambiente de la política permea a todos los rincones de la sociedad a todos nadie está exento de ser amasallado por estas estas cosas de la política y yo he visto que no no soy yo como somos todos los que estamos avasallados hoy por hoy con una serie de errores que se cometen que nos tienen mal que nos tienen sin ingresos que nos tienen sin nada ya nadie quiere ir a ningún lado y ya cuando nos reunimos a platicar como ahorita que ya nada más estoy amargando la noche a ustedes pues estamos estamos hablando para para quejarnos de todo y la vida es un festejo es un festejo porque es un privilegio no todo pues porque estamos aquí de pura chivipada no pedimos nacer no lo pedimos o sea la la vida es un privilegio que nos dieron yo personalmente también sostengo esto es punto y aparte también sostengo que tenemos todo el derecho de vivir pero ninguna obligación de vivir ojo eh porque no sé pero si a mí me invadiera hoy un cáncer horrible un cáncer de esos terminales que además me va a tumbar en cama tres meses y que va a ser costosísimo en todo sentido para todos prefiero una inyección de estroncio o de cianuro o de arsénico de lo que sea una un cóctel letal aplicado en la vena me duermo y ya me despierto y nos citamos de problemas y no se agotan los testes que me quedan de medicinas que de todos modos no me van a curar entonces mejor ya me voy porque ya estoy hablando muy mal pero ya me estoy viendo como como muy amargoso y es que digo que sí como viene a presumir mi cafetera y mi reloj es que como soy con ustedes sin preparar temas sino lo que me va saliendo sí me siento un poco preocupado un poco mal con todo lo que ocurre porque no está en nuestras manos resolver lo único que está en nuestras manos es resolver nuestra problemática lo que somos nosotros habituarnos a gastar menos a tener menos y hacer más hacer más nosotros hacer más nosotros mismos a disfrutar lo que hay en este momento en cada en cada quien en su casa porque no podemos salir y a disfrutar lo que tenemos y si no tenemos más que agua con limones exprimidos y un poco de azúcar pues eso y eso es lo que vamos a disfrutar bueno pero bueno la vida sigue mientras uno quiere y esa es la hora de las cosas vamos adelante y en la en las próximas charlas entre amigos vamos a hablar más de de las recetas voy a dar una receta en cada charla así como lo hacemos en estilo casi que después de del del vídeo y si dentro del vídeo con el tema principal al final damos como regalo una una receta yo también les voy a dar aquí en las charlas entre nosotros unas recetas individuales sencillas fáciles de hacer con comida enlatada porque las que las que sugerimos en el canal de estilo cracia son verdaderamente complicadas son de chef pero bueno muchos de ustedes tienen quien cocine o tienen cocina en su casa o cocinó en su casa pues no tienen problema me dicen señora fulana señor fulano señor chef señorita chef háganme favor de cocinarme esto que me que me ofrecieron en estilo cracia pero yo se lo voy a dar para que los puedan hacer ustedes con sus latas así más sencillo aprendamos a disfrutar la vida aprendamos a disfrutar a los amigos sencillamente aprendemos a convivir en casa déjense de antros de ruido de ruido estruendoso límpense la mente límpense los oídos con realmente cultiven la estética del gusto por la vida yo no la encuentro yo la verdad no la encuentro el gusto estar metido en un lugar oscuro sin luces sin oxígeno suficiente con un ruido de 120 decibeles no lo entiendo no lo entiendo yo a cada quien su paraíso pero yo no lo entiendo yo lo que les sugiero es lo que yo hacía y lo que sigo haciendo para disfrutar de la vida aparte de disfrutar con ustedes porque esto que estamos haciendo ahorita es un gozo y un disfrute abrazo y que les vaya bien a todos vamos a ver